Dios mío, no me dejes que sea eso, por favor. Yo no podría soportar que mi hermana tuviera un hijo de Alejandro. ¿Patrón? ¿Patrón, qué es lo que le pasa? ¿Patrón, qué es lo que le pasa? ¡Señor Emperatriz! ¡Bernarda! ¡Venga rápido! Algo le está pasando al patrón. ¡Señor Emperatriz! ¡Patrón! 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 Hay que hacer algo, hay que llamar a una ambulancia, rápido. Yo voy. Señor Rodrigo, van a llamar a una ambulancia. Ya van a venir por usted. ¿Qué pasó, Isa? ¿Qué tiene, mi hija? ¿Qué fue? No sé, algo muy extraño, como un vacío en el estómago. Tal vez un escalofrío, una corriente de aire. Leonardo, ven un segundo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tiene? Pues yo no le veo nada raro. Tiene la presión un poquito baja, pero nada más. Isabela, eso sí, te tienes que tomar las cosas con calma. Tienes que comer bien, descansar bien. Yo te noto un poco estresada. No tienes nada en particular, pero te voy a pedir que te hagas unos análisis de sangre y me los lleves al consultorio, porque sí te veo un poco pálida y puede ser que tengas anemia. Doctor, ¿y qué tal unas vacaciones? Unas vacaciones le vendrían muy bien, aunque fuera solamente un fin de semana. Bueno, yo con su permiso me retiro. Tengo que regresar. Yo lo acompaño, doctor. Hasta luego. Gracias por todo, Leonardo. Quédate con ella. Ay, bueno, qué buena noticia que no es nada grave, pero eso sí tienes que hacerte los exámenes que dice Leonardo. ¿Está bien? Sí, ya. Yo ya me tengo que ir también. No, Mariana, no te vayas. Quédate conmigo otro ratito. Es más, tengo una súper idea. ¿Por qué no te quedas si cocinamos algo juntas? Mi hijo. Mi hijo no está incómodo aquí haciendo la tarea. No debería estar en un escritorio a todo dar, en su mundo, en el mundo que tienen que estar los niños. Mi mundo eres tú, te quiero. Yo también te quiero, hijo mío. Yo también te adoro. Mira. ¿No necesitas ayuda? ¿Qué es esto? Si necesitas ayuda. Eso está muy mal. La puerta. Ya vengo. No necesito ni una ayudita. ¿Seguro? No. Bueno. Ya terminé. Perfecto. ¡Hermano! Hermano. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Venés tú? Adelante, adelante, al cuarto. ¿Quién está aquí? Mira, ven. ¡Campeón! Mira quién llegó. Hola, tío. Que llamo bendición. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Pida la bendición a mí. Muy bien. Así es. Que Dios me lo bendiga, papá. ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo estás? Bueno, no muy bien, ¿sabes? A papá se lo llevaron al hospital. Le dio un infarto, hermano. Un infarto. Ni dudarlo. Lo que me pasó fue por estrés. He tenido muchas preocupaciones últimamente. ¿Sabes una cosa? Bájale, porfa, al fuego, porque si no se nos quema. ¿Más? ¿Ahí? Ahí. Sí, ahí está bien. Ay, Mariana, es que desde que tomé la decisión de buscarte no había tenido paz. Y es lógico lo que me pasó. Porque la verdad es que siempre viví muy tranquila al lado de mi padrino. Siempre me lo dio todo. Bueno, aunque supe que... Aunque siempre supe que no era mi papá y que yo tenía un pasado que tenía que descubrir. En cambio tú... Bueno, tú creciste tranquila porque eras muy chiquita cuando pasó todo esto. Tú no tenías la angustia que yo sentí siempre. Bueno, en realidad no me puedo quejar. Crecí feliz, humildemente. Pero, bueno, siempre tuve a mi mamá, Providencia. Y también estaba mi abuelita Rosa, que me cuidaba. ¿Ya pelaste los ojos? Es cierto. Cada una por su lado tuvimos una familia. Pero yo siempre supe que tenía una hermana. Que existías tú. Pero ¿sabes una cosa, Mariana? Cuando llegué a Miami a buscarte en un principio... Pensé que... Pues que tú estabas muerta, pero... Pero ya te encontré. Pero al mismo tiempo se me revela... Se me revela el maldito crimen que cometió Rodrigo Arciniejas. Es... Es tanto coraje. Es una obsesión. Esta obsesión la he convertido en mi único motivo de vida. Y no voy a cambiar. Y no la voy a cambiar hasta que no llevemos a cabo la revancha. Nuestra revancha, Mariana. Te prometo que cuando eso suceda... Nuestras vidas van a cambiar. Porque yo voy a estar en paz conmigo misma. ¿Estás llorando? No, es la cebolla. Isabela, yo ahora no quiero hablar de revanchas. Además, esta salsa nos va a quedar buenísima. Espérate y verás. ¿Te acabaste con los ojos? Yo estaba con mi mamá cuando escuché los gritos. ¿Pero qué le pasó? No sé, parece que fue otro infarto. Lo subieron a la ambulancia y... Se lo llevaron, parece que está muy grave. No sé. Dios mío, ¿y si se muere? No, por favor, no puedes permitirle una muerte tan digna. Tiene que haber sido algo que tú le dijiste, Sabas. Dime la verdad. Te juro que no, Emperatriz. Yo solamente... Emperatriz, ¿qué le pasó a mi papá? Ay, yo estoy desesperada, Alejandro. Ay, si a Rodrigo le llega a pasar lo peor, yo... Estábamos hablando en la sala de la casa cuando de pronto sintió un dolor. Nosotros creemos que es el corazón porque se llevó la mano al pecho y está en cuidados intensivos. Mi abuelito se va a morir. No, Kike, no digas eso, no va a pasar, ¿ok? Bueno, voy a verlo. No, 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 espera. Ahí está la doctora que lo vio en emergencia. Doctora Tucci, ¿cómo está? ¿Cómo sigue mi papá? ¿Qué es lo que tiene? Fue un infarto, Alejandro. Pero no te preocupes. Ya él está fuera de peligro. Aunque su estado es sumamente malicado. Huele delicioso. Sí, ¿verdad? ¿Sabes? Siempre me gustaba ver a mi mamá cocinar. Desde niña la observaba mucho. No sé, me imaginaba... Es más, soñaba cómo sería yo ya casada, con hijos, en mi hogar, con mi esposo. Oye, Mariana, ¿y a ti no te gusta José Luis para nada? Es muy guapo. ¿José Luis? Sí, pues es guapo y todo, pero es mi mejor amigo. Es como si fuera mi hermano. Sí, un hermano que se muere por ti. Y que si tú fueras un poquito más sensata... Ay, ya, ya, Isabel. Tú insistes de plano en que yo tengo que estar con José Luis para olvidar a Alejandro, ¿verdad? Pero déjame decirte que es que así no es. Es que yo no voy a olvidar a Alejandro con José Luis. ¿Sabes? Hoy cuando estuve en la casa, Alejandro me dijo que estaba bella. Ay, no sabes lo que sentí. Tuve ganas de correr, de abrazarlo, de decirle que lo amo y que todo lo de José Luis es mentira. Ay, Mariana. ¿Qué? Yo sé que no te gusta que te hable de Alejandro, pero a veces llego a pensar que es porque tienes celos. Ay, por favor. Eso ya está olvidado y ya lo aclaramos. Pues yo no sé, si ustedes fueron novios, hasta se iban a casar. Perdóname, Isabel. Perdóname, pero a veces me cuesta trabajo creer que ya no lo quieras ni un poquito. ¿Y qué estás insinuando? Dime la verdad, es que a veces siento celos. Tú, mejor dicho, ¿tú hiciste el amor con Alejandro? Mamá, ¿verdad que Isabel es una mujer excepcional? Noble, inteligente, preparada y sobre todo, buena hermana. Ella siempre está preocupada por todos los problemas que tiene solita. No sabía que esa muchacha te causara tan buena impresión. Bueno, bonita es. Ay, mijo, hasta ayer andabas despechado por soledad. No me hagas creer que te estás enamorando ahora de su hermana. Ojalá pudiera, mamá. Para ver si me quito de encima el despecho por soledad. Arturo, hermano. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, bien. Pasa, pasa. Vámonos a tu casa. Qué bien huele esta casa. Qué bueno. Entonces te invito a comer, Arturo. Ah, bueno. Quédate con nosotros, come. No quiero hablar de eso, Mariana. Y que no se te olvide que tú y yo somos hermanas. Isabela, por favor, dime. Yo no me había atrevido a preguntarte, pero desde que sé que somos hermanas tengo esa duda y necesito saber. Por favor. Yo sé que es feo, pero necesito saber. Oye, para el espagueti estaría bien un poquito de queso, ¿no? Isabela, si yo me entregué a Alejandro es porque era mi destino pertenecerle. ¿Pertenecerle? No hables así, Mariana. Tú no le puedes pertenecer al hijo de un asesino. Tú lo querías, Isabela. Dime qué tanto. Por favor. Está bien. Está bien. Te lo voy a decir. Sí, es cierto. Yo quise mucho a Alejandro. Lo amé. Pero cuando me enteré que me dejaba para casarse contigo, me prometí sacarlo de mi mente. Y así lo hice, Mariana. Y ahora que sé que es el hijo de Rodrigo Arciniegas, el asesino de papá, lo único que siento por él es odio. Solo odio. Sí, está bien. Cualquier cosa nos llaman de nuevo para avisarnos de él. Hasta luego. Gracias. No hay nada mejor que estar en casa. Rey, mira. A tu papá le dio algo muy feo en el corazón. ¿Qué le pasó? ¿Un infarto? Sí. Está recluido en el hospital donde trabaja Alejandro. Tienes que ir a verlo. Voy saliendo, Bernardo. ¡Hey, Reynaldo! ¿Cómo te fue en ese viaje de bodas? Leo, ¿qué tal? Me fue bien. Pero después hablamos. Sí, mi papá está recluido en el hospital y tengo que ir a verlo. No, yo te acompaño. No, 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 Leo. Tú no puedes ir. Acuérdate del asunto pendiente que tienes esta noche. Trata de calmarte, papá. Ya estás fuera de peligro. ¿Qué pasó, viejo? ¿Agarraste alguna rabia? Hija, necesito algo muy importante. Necesito que busques a Sabas. Necesito hablar con él. Urgente. Ay, la verdad es que todo quedó delicioso. ¿Verdad, Nana? Nunca me imaginé que cocinaras tan bien, Mariana. Gracias. Con razón dice que hijo de gato casarrato. ¿Sabes una cosa, hermana? Todavía no puedo creer que estemos juntas. Cuando eras chiquita no me gustaba separarme de ti. Siempre te cargaba y te daba tu biberón. Pero pesabas, estabas medio gordita. Ay, Isabela, qué recuerdos tan lejanos. ¿Cómo están mis bellezas? Ay, señor. ¿Y esa sorpresa que haces aquí? Sorpresa la mía. Llegué un buen momento, Mariana. Señor Álvaro. ¿Cómo le está? ¿Cómo le fue? Traigo muy buenas noticias. Se le ve, tiene una cara. Logré comprar algunas acciones en la empresa de Rodrigo Arciniegas. No. Mariana, lo estamos logrando. Las cosas se están poniendo bien para nosotros. Y negras para Rodrigo y su familia. Gracias, padre. Ya se convirtió, Rey. Hola. ¿Cómo se iba, Paguilla? Ay, está muy delicado, Reinaldo. Ahorita está en terapia intensiva con Alejandro. Hola, Rey. Alejandro. Alejandro, quiero entrar a ver a papá. En estos momentos no va a poder ser hermano. Él con quien quiera hablar... es con Sabas. ¿Cómo se siente, patrón? Nos pegó tremendo susto. Sabas. Necesito que me contestes algo. ¿Qué es lo que me ibas a mencionar de Isabela y Soledad? ¿Qué? ¿Pero cómo quiere que me tranquilice, doctor? Alejandro no quiere nada conmigo y sigue enamorado de esa tal Soledad Santander. Mientras esa mujer exista, yo no voy a tener oportunidad. No te exaltes, Daniela. Apela a tus encantos. Tú no eres una mujer que se dé por vencida así como así. Yo te conozco. No olvides que soy tu psiquiatra desde hace muchos años. Tú siempre has logrado lo que te propones. Sí, doctor. Yo sé. Usted tiene razón, pero esta vez siento que estoy llegando a la desesperación. Alejandro, cada vez se aleja más de mí y yo ya no sé cómo hacer para retenerlo. No te desesperes. Tú eres una mujer bella, triunfadora. Actúa con tacto. Sé comprensiva y búscalo por el lado sentimental que sienta que estás tratando de ayudarlo. Sé su apoyo más que nada, Daniela, y lograrás todos tus propósitos. Usted tiene razón. La verdad es que no había pensado en eso. Estaba actuando mal, pero ahora va a ser distinto. Alejandro Arciniegas va a ser mío. Mío a su pesar. Yo te vi en el hotel. Esto sí es bastante raro. Me da la impresión que Alejandro y Emperatriz están como peleando. ¿Por qué será? Ya yo te expliqué qué fue lo que pasó, Alejandro. Te lo expliqué. Tú me ves cara de idiota, Emperatriz. Escúchame algo. Si a mi papá le dio ese infarto porque se enteró de lo tuyo con Sabas, yo mismo te voy a destruir la vida. ¿Me entendiste? Alejandro. Alejandro, no aguanto más. Habla con la enfermera para que me deje entrar a ver a papá, ¿sí? Tranquilízate, hermano. Lo que pasa es que en terapia intensiva no pueden entrar más de una persona. Bueno, pero Sabas está ahí mucho tiempo, ¿entiendes? Además, no sé qué está hablando tanto papá con él. ¿Y no te crees ahí parado como un imbécil? Te estoy preguntando por qué mencionaste a Soledad, ¿por qué? Sí, tiene razón. Bueno, la mencioné porque resulta que ella... Papá. Sabas tiene que salir. Estás muy delicado y no puedes hablar mucho. No necesito de tu consejo como médico, doctor Raciniegas. Estoy hablando de algo importante, González. No, 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 no. El doctor Alejandro aquí tiene toda la razón. Es mejor que yo regrese cuando esté más recuperado. Pero no se preocupe. Yo voy a estar pendiente de lo que ya estábamos hablando y lo mantengo al tanto de todo. Con permiso. Papá, no debes quitarte el oxígeno peligroso. Por favor, levanta un poco la cabeza. Exacto. La verdad que estas esperas son interminables. Ay, sí, Santiago, qué angustia, caray. Hace ya mucho rato que se lo llevó la ambulancia. Tante. Yo no sé de veras por qué se preocupan tanto. Si se hubiera muerto ya nos habrían avisado. Tranquilos. Qué horror, qué falta de sensibilidad. Tal parece que no le importa lo que le pase a su papá. Padrastro, ¿eh? Padrastro. Déjela, Bernardo, déjela. En estos momentos todos estamos muy enterados. Yo voy. Ojalá sea uno de los muchachos que nos traiga noticias de Rodrigo. Ay, ojalá. ¿Rodrigo? ¿Ya no es el señor Rodrigo? ¿No te parece que es exagerada tu preocupación por un simple patrón? Para mí es mucho más que eso, señorita. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Vine porque no encontré a Alejandro en el hotel y pensé que... Pues pensaste muy mal. Porque Alejandro no está aquí. El señor Rodrigo sufrió un infarto y está en el hospital en terapia intensiva. Alejandro está con él. Bueno, y ahora sí me tengo que ir. De verdad. No, Isabela, ya se me hizo muy tarde. Ya me tengo que ir. Ay, no. Créeme. No. No sabes cómo me muero de ganas de que vivamos juntas. Que pasemos más tardes como la de hoy. Y no solamente porque cocinaste tú, ¿eh? Claro. Estoy muy feliz. ¿Sabes? Cada momento que paso contigo es como si recuperaras. Cada parte de mi historia, de mi pasado. A través de ti estoy recuperando mi esencia. ¿Sabes que yo también siento lo mismo? Con todas tus pláticas. Hasta me siento identificada contigo y lo comparto. Algún día, Mariana. Algún día vamos a poder gritarle al mundo que somos hermanas. Sí. Jefe. El hombre que estábamos esperando. Doctor Manrique, qué sorpresa verlo por acá Yo pensé que se nos había arrepentido No, que va, yo estoy muy comprometido con el señor Rodrigo Arciniegas Me alegra escuchar eso Jefe, el barco Sí, sí, Tula, Guillermo se llevó a Quique Y por favor, atiéndelo bien, que está muy nervioso por lo de papá Mejorando, papá está mejorando Gracias, Tula, chao Ay, Alejandro ¿Tú crees que sea posible que hoy saquen a Rodrigo de terapia intensiva y lo trasladen a una habitación? Hola Hola Alejandro Ay, mi amor, ya supe lo que le pasó a tu padre Estoy aquí para ayudarte y darte todo el apoyo que necesites No, no he podido hablar con ella La llamé donde Lola y no estaba Fui a la discoteca y tampoco No sé qué vas a hacer, Arturo, pero tienes que conseguirla Rastrélala, indaga, no sé Pero consiga Brenda, ¿de acuerdo? Y después que la encuentres, por favor, meten una borrachera A ver qué información le sacamos referente a Reinaldo ¿De acuerdo? Basta Ya me tienen cansada de oírlos hablar de lo mismo Basta Caramba, Rosarito Dichosos los ojos que te veis, ¿no? Desde que estás con Guillermo no se te ha visto más la cara No es cierto Ah, ¿no es cierto? Sí Arturo, ¿no es verdad? Desde que andas con Guillermo no se te ve la cara, mi amor Es más que raro que no estés con él hoy Bueno, lo que pasa es que está en el hospital porque a su papá le dio un infarto Bueno, ojalá se muera A ver si termina de pagar todo lo que ha hecho Ese asunto de que Álvaro está intentando comprar acciones en mi empresa Eso está raro ¿Cómo te sientes, papá? Mal Me siento mal porque estoy en un hospital, por eso me siento mal No te preocupes, viejo Estás con los mejores médicos Y uno de ellos es tu hijo Lo sé Necesito que me hagas un favor, Alejandro Necesito que vayas a buscar a Soledad Quiero que le cuentes lo que me pasó Que la traigas Necesito hablar con ella, por favor Papá, ¿pero para qué quieres hablar con Soledad? Primero necesito hablar con ella Luego te explico, por favor, es algo urgente Quiero hablar y necesito hablar con ella Ve a buscarla y tráemela No, papá, es que no entiendo No entiendo que tienes que hablar urgente con ella No me puedes pedir eso a mí, viejo A mí Lo siento, pero yo no puedo ir a buscarla No, papá La respuesta es no Sí, señores Ese es el barco con el cargamento Prepárense, muchachos, que hay mucho trabajo que hacer Hágale señas, Carlos, para que sepa que somos nosotros Usted, doctor Manrique, prepárese a recibir el cargamento y hacer el pago Ahí está el dinero Doctor, acuérdese Cuente bien los bultos antes de dar el dinero Cálmese Cálmese, que no se vea nervioso para que no sepan que es un principiante Lucho, encárguese de la lancha Hola, Rosanito Hola ¿Algo traes, eh? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué tienes esa cara? Me acabo de pelear con José Luis Porque le conté que al papá de Guillermo le dio un infarto Y poco le faltó para hacer una fiesta ¿Cómo? Al señor Rodrigo le dio un infarto ¿Pero cómo? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, Guillermo no me pudo contar bien Nada más me dijo que estaba hablando con un socio o algo así ¿Y algo le dio? ¿Sería que estaba hablando con Riverol? Ay, ¿y si ese hombre le contó todo? Que Isabel y yo somos las hijas del hombre que la asesinó Te veo como... como tensa, emperatriz Pero déjame decirte que no tienes por qué preocuparte Porque conociendo al viejo, él no te va a dejar viuda antes de tiempo Claro, si eso es lo que tanto te preocupa No seas ridículo, Reynaldo Más te vale haberte ido con Guillermo y con Quique a la casa Rey, Rey, ¿qué fue lo que pasó? ¿Pero cómo se le ocurre presentarse aquí? Haga el favor y se devuelve por donde vino ¿Qué es lo que pasa? Mira, señora, yo no vine a verla a usted Yo vengo a saber qué es lo que tiene Rodrigo Por favor, Alejandro, dime qué es lo que le pasa Eso no es problema suyo Y aquí solo podemos estar los que somos de la familia Por favor, señoras No es el momento ni el lugar para discutir Entonces explícale a esta mujercita Que la viuda legítima soy yo Perdón, quise decir la esposa legítima En cambio usted Usted ya sabemos lo que es Mire, a mí me importa un bledo Que usted sea la esposa legítima Yo no me muevo de aquí hasta saber Qué es lo que tiene Rodrigo ¿Me entendió? Un infarto ¿Pero cuándo fue? ¿Cómo fue? Esta tarde Reinaldo me llamó cuando iba para el hospital Parece que en este momento lo tienen en terapia intensiva Dios ¿Pero qué le pudo haber pasado? No se sabe Rey me dijo que lo único que sabía Es que le dio cuando estaba hablando con Sabas en privado ¿Será que se enteró que Soledad es hija de Aristides? Pues a mí y más que nadie Me convendría la muerte de Rodrigo Rey Tú no tendrías que estar aquí Tendrías que estar junto a Leonardo Yo mismo te nombré su tutor Es que tuve que salir esta mañana de Miami Por un asunto de negocio, papá Pero no te preocupes Sabas está con él Quédate tranquilo, viejo Que todo va a salir bien Además Preocúpate por tu salud Sí Pero están pasando cosas raras Cosas que escapan a mi control Y eso no me gusta, rey ¿Qué cosas, papá? Primero tengo que confirmarlas Y para eso tengo que hablar con Soledad Te pido un favor Voy a buscar a Soledad Tráemela aquí Necesito hablar con ella, por favor, rey ¿A Soledad? A Soledad, sí A ella Bueno, está bien Si tú lo dices Yo te lo digo Y te lo pido Tráemela Que esté aquí Y necesito hablar con ella ¿Y por qué yo, papá? ¿Por qué no se lo pides a Alejandro? Porque yo se lo pedí Y se negó Ve a buscarla, hijo Por favor, ve a buscarla Y tráemela Está bien, está bien La voy a buscar como tú digas Pero quédate tranquilo No me conoces bien, mi amor Yo nunca le he deseado la muerte a nadie Ese monstruo de Rodrigo Arciniega, sí No, mamá Yo sé que Rodrigo ha sido Una mala persona Que ha hecho cosas terribles Como lo del asesinato de mi papá Que fue algo horrible Pero, ¿sabes qué? No siento odio Por el contrario Me da lástima ¿Tú te imaginas Lo que debe ser Cargar en la conciencia Con el asesinato De una persona Terrible? Pero, ¿cuál conciencia? Ay, por favor ¿Cuál remordimiento? No seas ingenuo, Soledad Además, si Rodrigo No existiera Yo sé que Alejandro Sufriría mucho Aunque también sé que Si se acabaría la revanche Ya no tendríamos de quién vengarnos Y yo podría estar con Alejandro Pero yo pienso igual que tu mamá Yo sería incapaz De desearle el mal a una persona Mucho menos de desear que se muriera Nunca Alejandro, sé que no es el momento Más apropiado Para hablar de esto Pero, ¿tú sabes Si tu papá hizo testamento? No me malinterpretes Lo digo porque Estas cosas suelen traer problemas Entre familiares Y no están arregladas Y, bueno, ustedes son muchos Yo no veo por qué Tenga que traer problemas Pero yo voy a hablar Con el abogado de papá Y le voy a preguntar ¿Sabes una cosa? Estuve pensando En lo que hablamos La última vez En tu habitación del hotel Y tienes toda la razón, Alejandro Yo no tengo por qué presionarte Ni forzar esta relación Por eso te lo dije, Daniela Yo creo que las cosas Entre nosotros Sean claras Lo sé Y te agradezco la honestidad Lo que pasa es que Como me di cuenta Que últimamente Tenías tantos conflictos Tantos problemas Pensé que de pronto Mi amistad Te podía ayudar A superarlos A olvidarlos Y, bueno Creo que esa es Mi única intención Contigo, Alejandro Ayudarte Nada más ¿Sabe la hora que es? ¿Cómo se le ocurre Venir a mi casa a esta hora? Soledad, por favor No me vayas a tirar La puerta en la cara, sí Yo sé que tú me odias A pesar que un día Te pedí perdón Por lo que traté de hacerte Reconozco que hice mal Que me porté Como una bestia Como un animal Bueno Como lo que era En ese momento, ¿no? Eso fue lo que viniste, Reinaldo A pedirme perdón Bueno, no No precisamente a eso Vine porque mi papá Me lo pidió Mi papá Él se está muriendo En un hospital Y me pidió Que te viniera a buscar ¿Quiere verte? Pero Me quiere ver No entiendo A mí me da mucha tristeza Que esté muy mal El señor Así niega Soledad, Soledad Mira, mi papá Te tiene mucho aprecio A pesar de todo lo que pasó Con Alejandro Y todo ese asunto Él Ahorita que se está muriendo Me pidió Que te viniera a buscar Por favor No le niegues Ese último deseo Yo te lo pido Soledad Te lo pido por mi santa Que es lo más sagrado Para mí Que por favor No le niegues Ese último deseo Yo no me pienso Conformar con la mitad Yo voy a exigir Una indemnización Ay, mamá ¿Indemnización De qué? No me voy a reír Cuando Rodrigo Y yo nos casamos Firmamos un contrato Y ahora Como él se va a morir Ese contrato Va a quedar anulado Y no va a ser Precisamente por mí Mi culpa Así que pienso exigir Que me Que me compensen Por el sacrificio De haber estado Casada con él Ay, pero eso Si sus hijos Te lo permiten, mamá Ah, y también Quique Porque ahí está Y la loca Bueno Lucy es que menos Me preocupa Porque a ella La interno En un manicomio Hola, José Luis ¿Tú qué haces por aquí? Bueno, vine a verte Bueno, vine a verte Porque no sé Si estás enterada De la última Soledad Aunque me imagino Que ya Rosalito Te contó Lo del infarto De Rodrigo Arciniegas ¿Verdad? Ah, sí Bueno, es algo terrible Terrible Que se muera Una buena vez Ese viejo Para que pague Todas sus culpas O no O no Que tenga una muerte Bien sufrida La verdad que sí Que sea bien larga Su agonía ¿Estás lista, Soledad? ¿Estás lista Para irnos al hospital? Sí, ya voy Te escuché Absolutamente Todo, Emperatriz Y te exijo Una explicación Ay, ya, vieja loca No fastidies Creo que te hablé Mira, acá la única Vieja loca Es tu madre Que sin que Rodrigo Se haya muerto Ya se está adjudicando La herencia Cálmate, cálmate, Lucía Que yo te voy a explicar ¿Cómo le vas a explicar A esta loca, mamá? ¿A cuenta de qué? Cállate, reina Cállate Y déjame sola con ella ¡Retírate! Alejandro Mi amor No has dormido nada En toda la noche Ven Pon tu cabeza aquí En mi hombro Y así vas a estar más cómoda Ven, mi vida Eh, Soledad Vamos a terapia intensiva Dentro, vamos Lucía, yo sé lo que escuchaste Pero no No era en serio Yo no estaba Bueno, una parte sí Pero la parte tuya no ¿Cómo se te ocurre Que yo te voy a internar En un manicomio Yo en todo caso A ti te internaría En un spa Donde te puedan hacer masajes Donde te sientas relajada Y tranquila Bueno, en cuanto a la herencia Sí, claro Yo soy la esposa de Rodrigo Tú no eres la esposa de Rodrigo Acuérdate Tú eres la engañada Él es bígamo Y yo tengo los documentos Que prueban mi matrimonio con él No, los tiene mi hijo Se los llevó en el álbum Al hotel Así como lo oyes, Isabela Renato la recogió en su casa Y fueron al hospital A visitar a Rodrigo Pero eso no puede ser ¿Qué le pasa a Mariana? ¿Se volvió loca o qué? ¿Cómo va a visitar a Rodrigo Si niegas al hospital? Ahora nada más falta Que le sirva de su enfermera Esto no se puede quedar así Mariana me va a escuchar Me va a oír Y no va a poder evitar Lo que voy a hacer Ahora sí mi revancha Se va a volver mucho peor ¿Dónde está? ¿Dónde lo pondría? Tengo que encontrar Ese dichoso álbum Pero Isabela Si ella aceptó ir a ver a Rodrigo ¿Qué puedes hacer tú? Ay, no sé, no sé Ya cuando llegue al hospital A ver qué se me ocurre Pero yo tengo que ir Pero hija, no seas cerca Es que ustedes no entienden Por qué nunca han escuchado A Mariana hablar de Alejandro Ella sigue enamorada de él Alejandro es su debilidad Y ella sufre Ay, no sé A mí me da miedo Que en una de esas Se arrepienta Flaquee Y le cuente todo Yo tengo que ir Yo no quiero que soledad No vaya a traicionar José Luis Por favor Tú no sabes Lo que una mujer enamorada Hace Una mujer enamorada No piensa No razona Solo siente Y me da mucha pena Decirte todo esto Porque yo sé que te duele Pero es la verdad Mariana con tal de Con tal de recuperar El amor de Alejandro Es capaz de todo De traicionarnos De contar todo Nuestro plan Yo tengo que ir a impedirlo Tengo que hacerlo Pero ¿Qué es esto? Señora ¿Qué asusta aquí? Señora Gracias Muchas gracias Soledad Es la mejor medicina Que me pueden dar Señor Rodrigo Por favor No hable mucho Que le pueda hacer daño Por favor Tranquila Tranquila Rodrigo Arciniega Se muere Solamente cuando Él quiere Y todavía No quiero Ahí para rato Rey Por favor Déjanos solos Soledad Te hice venir Para proponerte Algo muy importante Para los dos Usted dirá Quiero que seas Mi socia Quiero que formes Parte de la empresa A beneficio mutuo ¿Perdón? Disculpe señor Rodrigo Pero no entiendo De qué está hablando ¿Y por qué yo? ¿Por qué tú? Porque siempre Te he querido Cerca de la familia De Quique De Alejandro Como siempre Señor Es que yo No Déjame terminar Sé que dentro De mi empresa Se está infiltrando Un enemigo Pero ya lo tengo Descubierto Ese enemigo También quería Destruirte a ti Por eso Te estoy ofreciendo La posibilidad De que juntos Juntos Podemos destruirla A Elia A ella A ella ¿Quién? Se lo advertí Una vez Elia Siempre Quiso destruirte Te doy la posibilidad De una venganza Juntos Tú Y yo Podemos destruir A Isabela Ruiz A A A A A A CC por Antarctica Films Argentina